Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y voy a empezar hablando un poquito de una de las situaciones más importantes que se vieron en la jornada de hoy finalmente John Collins, después de tantos amagues que hubo de traspaso o no traspaso, terminó siendo traspasado el equipo de Atlanta Hawks se lleva, ni más ni menos que a Rudy Gay, mientras que Utah ya se lleva a Collins fue un traspaso simplemente de parte de Atlanta para sacarse el gran contrato de Collins de arriba con la mira especialmente puesta en tratar de renovar a los jugadores que ya tienen, como de John Temurray como otros que están por allí también y que el año que viene tendrán que renovar, ahorrar un poquito de dinero no está nada pero que nada mal, además de Rudy Gay se llevaron una segunda ronda, que la verdad que bueno tampoco nos dice mucho, pero fue una incorporación digamos en este caso, de esta índole, la que hizo el equipo de Atlanta Hawks por otra parte, de parte de Utah ya es bueno, gran incorporación la que hacen por muy poquito se llevaron a Collins que lo querían, lo querían desde hacía un tiempo y finalmente ahora se les dio buena incorporación de Utah reitero, buen ahorro de dinero de parte de Atlanta, los dos contentos aunque queda la sensación de que Atlanta quizás podría haber sacado un poquitito más por Collins no es joven, es buen jugador al fin y al cabo, como para lo poquito que terminan sacando si quieren saber un poquito más de detraspaso les voy a dejar por allí arriba el video que hice hablando específicamente de esta cuestión, hablando de otras cuestiones también importantísimo, los Portland Blazers y Dave Lillard se van a reunir, se van a reunir en el día de hoy ahora mismo incluso, de hecho en este momento que estoy grabando este video a este momento están reunidos, están hablando, vayan a saber que están hablando puertas adentro pero la realidad es que bueno, van a discutir, van a conversar sobre el futuro de la franquicia la estrella de los Portland Blazers, Dave Lillard y su agente Aaron Goodwin se reunirán hoy con el equipo para discutir la dirección de la franquicia, según informa fuentes de la liga a NBA en TNT y ahora el chat report dice Chris Hines en este caso Chris Hines es muy cercano, es muy cercano a Lillard, es muy cercano y sabe de lo que va la situación además Chris Hines mismo es muy pesado con eso, vive diciendo que es muy cercano o sea ya sabemos Chris Hines que es muy cercano pero bueno, lo repite constantemente y la verdad es que Lillard quiere saber para dónde va la situación por dónde van los tiros, como para saber el que hace a ver, Lillard según comenta Chris Hines dice, cree que bueno, el equipo tiene que ser un equipo suficientemente bueno como para que pueda destacarse los Blazers sintieron que elegir a Scott Henderson era mejor que cualquier otro canje que podían haber hecho eso ya, eso ya es igualmente una demostración de intereses, que plantea la franquicia en este caso, que bueno, quiere medio reconstruir aunque están tratando dice Chris Hines, deben darle a Dave la idea de que no es una reconstrucción sino que ellos creen que realmente no hubieran conseguido algo mejor que Scott Henderson por ese pick 3 en un cambio entonces bueno, le quieren meter un poquito esa idea a Lillard increíble, es increíble pero tiene toda la pinta de que pareciera que Blazers quiere que se quede Lillard a mí me parece surrealista realmente me parece surrealista entiendo que no se animen a sacarlo porque bueno, es un ídolo, etcétera, etcétera pero la verdad que tenés a Scott Henderson tenés a Sheldon Sharp tenés a Farnesimo ¿para qué querés a Lillard también? o sea, tenés a Lillard por allí también o sea, estás lleno de perimetrales ¿cómo les vas a dar minutos a todos? es rara la situación a decir verdad y Lillard lo sabe Lillard dice que él no quiere un equipo que esté lleno de figuras o algo por el estilo dice, no quiere jugar con tres superestrellas o algo así no es él que quiera armar un superequipo o algo por el estilo simplemente, simplemente quiere un equipo que tenga una oportunidad que tenga alguna chance de hacer algo o sea, que tenga una chance de competir con eso, con eso nomás él es feliz un equipo que tenga chance de ser competitivo de poder pelear más o menos el anillo más o menos ni siquiera hace falta digamos un superequipo un megaequipo no o sea, un equipo que más o menos pueda medio pelear él ya se conforma pero bueno veremos a ver si el equipo de Portland puede puede brindarle algo al respecto parece estar complicado la verdad parece que Portland va por otro lado no es imposible hacer todo al mismo tiempo es imposible y no se puede no se puede realmente tener a Lillard tener el pick del draft tener el pick del año pasado también y al mismo tiempo querer competir pero sin sumar nada o sea, es imposible no se puede hacer todo no se puede en esta vida tener todo así que pareciera pareciera todo indicar que Portland va va a tratar de ofrecerle a Lillard lo que tienen y bueno sigue estando todo en manos de Lillard hay que ver si Lillard pide traspaso o no esa será la cuestión que va a hacer Lillard pide traspaso o se queda en el equipo bueno, el tiempo dirá en estas próximas horas seguramente lo sabremos por otra parte hablar un poquito de Kyrie Irving parece que Kyrie C tiene pinta que se queda en Dallas ya se había sabido que muy probablemente se iba a quedar pero bueno Derek Lively el nuevo jugador del equipo de Dallas va a utilizar el número 2 en el uniforme e Irving usará en este caso el número 11 dice Mark Stein si vuelve a firmar a ver si ya se habló se discutió hasta del número que van a usar está claro que Irving se va a quedar 99,99% de chance de que Irving se va a quedar porque por algo por algo eligió ya número por algo eligió ya número va a cambiar al número 11 en este caso el número 11 que lo tenía Tim Hardaway y ahora Tim Hardaway Jr. va a usar el número 10 en este caso también para el equipo de Dallas cambia eso también por allí esto no sé si implicaría que Tim Hardaway Jr. también se quede aunque por el momento pareciera que sí Dallas ha estado medio que en tratativas para tratar de llevarse a DeAndre Aiton pero no ha conseguido nada como para hacerle una buena oferta a Aiton y Phoenix Suns ha preferido quedarse con Aiton directamente así que tiene toda la pinta de que Dallas va a seguir más o menos su camino a ver qué consiguen con algo de espacios al día que han generado van a tener la mid-level exception pero tiene toda la pinta de que más o menos van a traer de vuelta a todo el mundo o a más o menos todo el mundo pero otra parte en presentaciones también del día de hoy porque hoy hubo varias presentaciones también se presentó este chico ni más ni menos que a Men Thompson que dice bueno siempre veo basquetbol crecí viendo basquetbol tenía el NBA el League Pass todos los años y dice es un poco caro era un poco caro la verdad que lo amo me encanta o sea me pareció fantástico que ya le di un palo al NBA porque el NBA el League Pass es un poco caro tiene razón es un poco caro la verdad las cosas como son pero bueno me parece me parece fantástico es la voz del pueblo este chico ya en el primer en el primer comentario que hace en su primera conferencia de prensa la verdad que fantástica su situación por otra parte esto es curioso seguimos con tema draft y lo que dejó el draft comentan desde Lakers Nation no sé yo qué fuentes tendrán es probablemente el medio Lakers más grande de todos es muy probablemente el medio Lakers más grande de todos en Twitter fíjense ustedes tiene 800.000 casi seguidores o sea es un medio Lakers importantísimo es un medio general como ESPN o TNT o Blecha Report o Yahoo o lo que sea pero el medio Lakers ligado al equipo evangelino es el más grande de todos comentan comentan que tienen fuentes ellos de que Hugh Jaffino Lakers lo seleccionó con la mentalidad de que quizás podrían llegar a perder a Austin Reeves y a sabiendas de que el equipo podría llegar a perder a Austin Reeves Hugh Jaffino sería un buen reemplazo inmediato y que por ahí va un poco la cuestión no sé la verdad ojalá que no no desea que Lakers se quede con Austin Reeves pero claro Austin Reeves es agente libre restringido es verdad Lakers puede igualar cualquier oferta por Austin Reeves es verdad también el tema es que si viene algún demente y le ofrece a Austin Reeves un 100x4 y bueno Lakers se lo va a pensar está claro que Lakers se lo va a pensar mucho así que veremos qué sucede es una noticia un poco un poco bomba la verdad no sé yo cuánto habrá de cierto de esto reitero o sea no lo tengo yo claro cuánto habrá de cierto de esto si es real si no tanto no lo tengo claro pero la verdad que para los fanáticos de Lakers esto es una noticia fuerte es realmente una noticia bastante fuerte la que traen por aquí tiene algo de sentido la verdad Justo y Afino es un perimetral digamos de características no exactamente iguales a las dos tiene pero bueno medio parecido sí que puede llegar a ser puede ocupar ese lugar digamos en cierta medida pero para Lakers perder a Reeves la verdad que sería sería complicadito sería muy pero que muy complicadito ojalá ojalá que no pase por otra parte estuve hablando también Mark Stein respecto al futuro en este caso de Derrick Rose que hemos hablado un montón respecto a Derrick Rose a ver hay varios equipos que están interesados en él Phoenix es uno que ya se había comentado algo de Phoenix pero los otros dos que se mantienen por allí también son Milwaukee y Chicago Phoenix, Milwaukee y Chicago han sido citados rápidamente como equipos que se espera que tengan nivel de interés en el ex MVP Derrick Rose después de que los Knicks se negaron a elegir su opción de equipo de 15,6 millones para la próxima temporada tiene mucho sentido realmente para los tres hay que ver qué sucede ¿no? dónde prefiere ir Derrick Rose? obviamente si prefiere ir a buscar un anillo básicamente Phoenix y Milwaukee son los equipos a ir si lo que quiere es minutos de juego probablemente en Chicago tenga más ¿no? claramente en Chicago en Chicago no sé si no sería hasta titular quizás en cierta medida pero la verdad que podría medio que serlo también o un sexto hombre casi en Phoenix y Milwaukee no lo sé bueno en Phoenix igual también porque la verdad que el banco de Phoenix es flojito dicho esto a ver tampoco es que Derrick Rose es el mismo Derrick Rose de hace cuando ahora el MVP de hace 10 años pero sigue cierto que sigue siendo un jugador bastante válido para tener el banco digamos no hace tanto además ustedes recuerdan lo que fue aquella aquellos buenos playoff de Knicks hace un par de temporadas que clasificaron bien clasificaron cuartos en temporadas regulares unos playoff medio decentes que terminan cayendo contra los 70 Hawks que terminan llegando a finales de conferencia pero estuvieron bastante bien aquellos Knicks y Rose fue muy importante en aquel momento qué sé yo no pasó tanto tiempo de aquello creo que puede seguir siendo un jugador medio interesante así que bueno Phoenix, Milwaukee y Chicago son los equipos que más chance tienen y que más interés tienen en este caso había otros equipos que andaban a ir a la vuelta se había hablado algo de Lakers se había hablado algo de Boston bueno no sé si descartarlos pero Mark Stein dice que no o sea o al menos no los nombra por el momento estos sean los equipos que más chance tienen en llevárselos por otra parte hablando un poquito de todo un poco también los Detroit Pistons parece que se van a jugar un poquito por Cam Johnson van a apostar un poquito por él Cam Johnson es jugador del equipo de Brooklyn Nets es agente libre sí pero restringido también dice si los Pistons ofrecen un contrato de 100 millones por 4 años los Nets seguramente tendrán que pensarlo un trato con valor anual promedio de 25 millones al año no está mal para alguien con el conjunto de habilidades de Johnson incluso si no hay ventajas Detroit puede ofrecer eso cómodamente e incluso un poco más a ver sería una locura me parece a mí me gusta a Cam Johnson sí pero me parece medio loco ofrecerle tanto dicho esto qué sé yo haciendo un jugador restringido en una agencia libre que no hay mucha cosa no está mal te la podés jugar o sea tampoco está tan mal pasarse de esto sí el tema es que vayan a saber hasta dónde Brooklyn llega para igualar ayer comentábamos que medios cercanos a Brooklyn decían que Brooklyn estaría medio cómodo igualando una oferta de 85 más o menos millones hasta ahí por Cam Johnson hasta ahí estarían cómodos hasta ahí no hay problema si alguien ofrece un poco más como parece ser el caso con Detroit bueno se lo van a tener que pensar veremos qué es lo que piensan porque el equipo de Brooklyn tiene un montón de salarios por allí están pasadísimos del tope con un equipo en general bastante flojo pero la verdad que el equipo de Brooklyn no está mal pero es un equipo de play-in probablemente no mucho más digamos desde que se fue Durán Brooklyn ha tenido récord negativo y en play-off los barrieron entonces es un equipo más o menos no es mal equipo la verdad no claramente que no pero es un equipo octavo noveno creo yo por ahí del este digamos por ahí andará entonces bueno igualar una oferta sí puede ser complicado así que veremos qué sucede con Brooklyn de a quien más también por otra parte volviendo un poquito al tema Vax parece que podrían tratar de llevarse a Kevin Love que es un objetivo potencial interesante para el equipo de Milwaukee bueno puede ser que se yo como para seguir sumando dentro de lo que es el equipo no está del todo mal veremos qué pasa veremos qué hace Kevin Love aunque yo creo que Miami se lo debe querer quedar y yo creo que Kevin Love se va a querer quedar en Miami también me sorprendería que se vaya pero bueno Vox lo quiere veremos a ver qué hacen al respecto por otra parte también volviendo un poquito al tema Utah Jazz retrocediendo un poquito al principio del video antes de Collins antes de cerrarse todo esto lo de Porzingis fue el pasado jueves creo si mal no recuerdo miércoles miércoles jueves miércoles creo que fue hace nada o sea hace 5 días 4 o 5 días Porzingis era una opción muy válida para el equipo de Utah Jazz muy válida Porzingis tuvo la oportunidad de ir a Utah la tuvo claramente pero el equipo de Wizards que le dio a elegir a Porzingis a donde quería ir porque la verdad es que a ver tampoco es que Wizards al final Wizards salió bastante bien parado porque se llevaron a Tyus Jones que no está nada mal pero en su momento ustedes se acuerdan o sea Wizards se iba a llevar prácticamente nada se iba a llevar a Marcus Morris y alguna cosa más o sea poquita cosa la verdad poquita poquita cosa bueno Wizards le dio a elegir y Porzingis dijo que no que él prefería ir a Boston que si le daban a elegir claramente muy claramente entre Boston y Utah no había no había color digamos Boston sí o sí claramente Boston sí o sí así que bueno finalmente terminó eligiendo a Boston y terminó yendo a Boston obviamente acá Porzingis tenía la sartén por el mango porque le quedaba un solo año de contrato y con opción de jugador él podía hacer lo que quisiera digamos y bueno Washington tomaba lo que podía llegar a tomar finalmente a ver viendo la situación al final a mí me gusta un poco más para este equipo de Utah Collins que Porzingis para este equipo de Utah me gusta un poquito más Collins que Porzingis así que dentro de todo Utah ni tan mal siendo que además Collins gana como 11 millones menos de los que gana Porzingis también así que dentro de todo reitero ni tan mal no se rompe tanto como Porzingis es peor jugador sí claramente pero bueno habrá que ver si en Utah pudo resurgir y ser el Collins de hace un par de años que realmente lo había hecho muy pero que muy bien por otra parte volviendo un poquito al tema rumores Milwaukee Houston Dallas tienen serio interés en Dillon Brooks son tres equipos que van por Brooks en este caso son los tres mayores candidatos a llevárselo yo la verdad creo que sacaría a Milwaukee de por allí creo que sacaría a Milwaukee Milwaukee no tiene nada que ofrecerle a Dillon Brooks porque no tiene dinero para ofrecer a Milwaukee o sea está pasadísimo del tope de todos los topes o sea no está muy por la labor de ofrecerle a Dillon Brooks mucho dinero más que no sé 4 o 5 millones poder ofrecerle como máximo pero Houston y Dallas que tienen cierto espacio salarial Houston puede ofrecer lo que quieran porque Houston tiene todo el espacio salarial del mundo y Dallas tiene la mid-level exception que van a ser unos 12,4 creo millones 12 millones y medio más o menos casi 13 por ahí anda esa mid-level exception completa que tiene Dallas siempre y cuando tengan que hacer alguna cosita también tienen que hacer algunas cosas para tener esa mid-level exception capaz que pedirle a Irving que deje pasar algún dolarito capaz que alguna cosita así pero van a tener más o menos la mid-level exception o pueden hacer pueden cortar a McGee y ponerlo en varios años para tenerla yo creo que entre Houston y Dallas se va a saber quién se lo lleva al fin y al cabo para Dallas me gusta un poco creo porque creo que es un jugador que le viene bastante bien a este equipo un poco de carácter un poco de ganas buena defensa creo que a Dallas le puede venir medio bien en Houston en Houston me gusta también creo que tendría minutos importantes pero bueno veremos a ver qué termina sucediendo pero estos son los equipos que pudieran llegar a llevárselo yo creo que con Houston y Dallas como los principales candidatos a quedarse finalmente con Dylan Brooks por otra parte por otra parte ¿por qué los Golden State Warriors se llevan en este caso a Chris Paul? bueno estuvo hablando un poquito al respecto en este caso Steve Kerr dice bueno obviamente que los Warriors han apoyado mucho en el pick and roll con Steph y Draymond eso es algo que los ha acompañado absolutamente siempre eso está clarísimo es nuestra mejor jugada dice Steve Kerr pero si arrojas eso si arrojas eso por la mitad lo suficiente alguien dice que bueno como que te van a sacar la ficha enseguida como que se van a dar cuenta que jugás eso todo el tiempo y lo que quería él en este caso lo que quiere con Chris Paul es cambiar un poquito el chip y es creo yo que que Kerr no ha tenido la capacidad para cambiarlo y creo que él cree que Chris Paul por sí mismo lo puede cambiar porque una de las cosas que hemos criticado muchos a lo largo de la temporada pasada y la anterior también era que sale Steph y el equipo juega muy mal pero el equipo juega muy mal en gran parte porque el equipo intenta seguir jugando exactamente igual que cuando está Steph bueno con Chris Paul eso va a cambiar porque Chris Paul toma la batuta de la ofensiva y te arma la ofensiva por él mismo es como tener un entrenador dentro de la cancha puede jugar el sistema que él quiera de la manera que él quiera y esa variante esa variante que claramente claramente contra Lakers no la tuvo Warriors ni en la temporada en general la verdad lo de Lakers es lo último que nos acordamos pero Warriors jugó muy mal toda la temporada cada vez que Carries dejaba la cancha entonces eso eso es lo que buscan de Chris Paul seguramente alguien que te dé esa variante alguien que te dé ese salto de calidad como para tener ese factorcito sorpresa digamos de buscar alguna otra alternativa cosa en la que hay que decirlo Warriors venía a fallar esta temporada efectivamente falló muchísimo el hecho de tener algo más el hecho de tener algún plan B que Warriors no pareciera tenerlo nunca entonces bueno esa variedad como le dice Steve Care es lo que van a buscar en un Chris Paul que se mostró muy entusiasmado de estar en Warriors a decir verdad dice bueno Steph y yo además nos conocemos desde hace mucho tiempo mi esposa estuvo en su boda él y su esposa creo que fueron a nuestra boda dice estoy emocionado de tener la oportunidad de tocar junto a él de jugar con él obviamente que está contentísimo Chris Paul está dentro de lo que se suponía que podía pasar dentro de las posibilidades Chris Paul se terminó quedando con la mejor posibilidad de todas porque a ver va a ir a Warriors que es un equipo medio candidato al anillo capaz que no en el top 1 pero es medio candidato al anillo en el que además se va a quedar con su salario al completo o sea le salió redonda la jugada a Chris Paul al fin y a cabo va a vivir en una ciudad preciosa o sea le salió todo fantástico todo fantástico porque bueno capaz que si se quedaba en Washington tenía también su salario completo pero hubiera estado un equipo medio en reconstrucción si Phoenix lo cortaba bueno no se hubiera llevado su salario completo que se yo habían diferentes alternativas la verdad la verdad cayó totalmente de pie Chris Paul en este caso tuvo la suerte de haberse haberse llevado la mejor opción de todas probablemente por otro lado los Memphis Grizzlies ofrecieron un contrato de 3 años y 6 millones a Yacique Vicious tras su desvinculación del Barcelona es curioso esto Yacique Vicious había estado las últimas temporadas con el Barcelona hoy lucharon más allá de que ganó la Liga y todo pero bueno en la Euroliga no le había ido tan bien y viene de perder además con el Real Madrid y todo con varios suplentes incluso Real Madrid entre que ganaba mucho dinero y que la verdad que los resultados porque para el Barcelona de Mirotic no haber ganado una Euroliga en todos estos años es un fracaso o sea la mayoría sé que no les importa mucho el Basket FIBA pero la realidad es que es importante la Liga Española es la segunda mejor liga del mundo y teniendo un cuadrazo como todo el Barcelona nunca ganó nada tan importante como la Euroliga sí que ganó una liga y un par de copas del Rey pero meh y bueno lo termina echando es curioso que Memphis se lo quiera llevar Memphis realmente lo ha visto con buenos ojos y bueno van a tratar de ver qué hacen para el Sikibisius este es una buena oportunidad no sé si la tomará o no porque seguramente que ofertas para dirigir no le van a faltar igualmente pero esta es una oportunidad muy linda es una oportunidad muy pero que muy interesante en este caso para Saras veremos si lo termina aceptando o no por otra parte volvemos un poquito al tema Phoenix Sands Phoenix se está moviendo como puede digamos y trata de rascar de donde puede porque a ver la realidad es que el equipo de Phoenix no tiene mucho espacio para hacer nada no puede hacer mucha cosa tiene espacio como para traer contratos mínimos y poco más bueno a partir de esto comenta Chris Hines que los Sands van a organizar un entrenamiento de agentes libres este miércoles con los ex el Giro Lotería Jabari y Parker y Stanley Johnson según comenta Chris Hines a mí Stanley Johnson me parece un jugador interesantísimo para este equipo la verdad me parece que podrían dar bastante bien y dar algunos minutitos de calidad sí Stanley Johnson me gusta Jabari y Parker me parece ya hasta el turn exjugador lo lamento por Jabari pero ya lo último que hemos visto de él que fue por ahí en Boston y eso claramente ya no tiene nivel para jugar en la NBA perdón perdón pero ya no lo tiene pero Stanley Johnson me gusta me gusta para este equipo de Phoenix creo que lo podría hacer muy pero que muy bien la verdad me gusta un montón a ver qué pasa a ver qué también va sucediendo pero son nombres que se están barajando por esta parte en el equipo de Phoenix Sands por otro lado y esto es importante Brian Windhorst cree que los Detroit Pistons y los Sacramento Kings son equipos que tienen lo suficiente que ofrecer para sacar a Draymond Green de los Warriors Windhorst en general tiene información bastante buena en general tiene información bastante buena y cuando habla habla porque sabe casi nunca vende mucho humo tira mucho humo así como así es interesante lo que cuenta es interesante lo que plantea la impresión general es que Draymond se va a quedar en Warriors pero hay equipos que pueden llegar a hacer un poquito de fuerza hay equipos que pueden llegar a hacer algo al respecto y en esta misma sintonía lo comenta Chris Hines Chris Hines es muy cercano digamos muy cercano a Clash Sport que son los representantes de Draymond y bueno obviamente sabemos que Chris Hines es muy cercano a Lebron también está claro que cuando se filtra algo de Lebron o cuando Lebron quiere filtrar algo lo filtra a través de Chris Hines y está todo como una familia digamos medio como una cosa rara de Clash Sport y todo esto entonces tiene Chris Hines tiene información obviamente buena y de primera mano de esta cuestión de Draymond Green sí que sí tiene información completamente creíble lo que dice Chris Hines es que si bien como les digo se espera se espera que Draymond regrese a Golden State Warriors Draymond y su agente Rich Paul están muy abiertos a reunirse con otros equipos durante el periodo de agencia libre así que habrá que ver si esto es real si esto es real es probable que no veamos una renovación inminente de Draymond Green o sea que no va a renovar al primer minuto que se abre la agencia libre salvo que ya se están reuniendo medio ahora cosa que pasa la verdad es que claramente pasa que los equipos hacen reuniones igualmente o sea lo de lo de que la agencia libre arranca ese día y después multan por tamper y todas esas tonterías todos sabemos que es todo falso todo bla 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 pero sí que es cierto que es probable que no suceda que Draymond firme al primer minuto si es que va a escuchar ofertas si es que de verdad va a escuchar ofertas habrá que ver qué pasa pero hay equipos que tienen que tienen ahí intenciones de ir a por Draymond y Draymond dice que los va a escuchar Rich Paul es un agente además que no es muy de perdonar o sea sus representados en general no son de perdonar dólares o sea se quedan se quedan en sus equipos bueno Lebron por ejemplo se queda en Lakers sí pero no te perdonan ni un dólar o sea le vas a pagar el máximo sí o sí no sé yo no sé yo si hay algún equipo que le ofrezca una cifra a la que Warriors no esté dispuesto a igualar no sé yo qué hará Draymond pero si bien reitero todos creemos que Draymond se va a quedar ojo ojo si viene algún demente y le ofrece a Draymond un 120 por 4 o algo así cuidado porque puede llegar a haber ahí algún que otro cimbronazo en Warriors dicho esto dicho esto me sorprende un poco de parte de Warriors si esto es verdad si esto es verdad yo espero yo espero que Warriors que se anuncie que Draymond Green renueva con Warriors al primer minuto de la agencia libre porque de lo contrario me parecería un acto de Warriors de no sé cómo decirlo pero de amateurismo total o sea vos no traspasas a Jordan Poole está claro que lo habíamos comentado un montón de veces Jordan Poole Draymond Green estaba todo mal uno de los dos se tenía que ir bueno eligieron ir a Jordan Poole ahora si se te va Jordan Poole y no vas a estar dispuesto a igualar cualquier cosa por Draymond Green y se te va Draymond Green también sería un papelón brutal sería un papelón tremendo espero espero por el bien de los fanáticos de Warriors que estén del otro lado que Draymond renueve al instante que se abre la agencia libre porque si llegan a empezar a pasar los días y Draymond se lo empieza a pensar el papelón va a ser histórico la verdad que regalaste tu futuro y se te va el jugador por el que regalaste tu futuro o sea sería curioso cuanto menos pero bueno habrá que ver la situación de Draymond es la que es yo sigo creyendo que va a renovar pero bueno hay equipos que van a intentar van a intentar ir por él y uno de ellos es Sacramento y el otro es Detroit dos equipos que a Draymond también se ha comentado que en algún momento le interesaba ir así que veremos qué sucede por otro lado importante Anunobi justo hablando intercalando una cosa con la otra ha dejado Clash Sport me parece curioso porque últimamente he visto he visto muchos jugadores que han ido dejando Clash Sport hace unos días no más Anthony Edwards por ejemplo dejó Clash Sport no sé qué le está pasando a esta organización yo no sé como que me da la sensación de que han perdido han perdido un poquito como de de ese respeto de ese liderazgo de esa referencia no sé cómo decirlo pero es como que han perdido han perdido importancia y se les están yendo a la gente es un montón de gente se les están yendo a otros grupos de representación así que cuidado porque la verdad que se están quedando cada vez más flacos la verdad los de Clash Sport en este caso por otro lado importante vamos al Basket FIBA o en Mayama parece que no va a jugar finalmente la Copa del Mundo estaba en duda todo eso pero no se saltará la Copa del Mundo este verano y se concentrará en prepararse para la temporada de novato con los sports porque va a jugar seguramente la Summer League y obviamente va a arrancar la temporada pretemporada y todo y los Juegos Olímpicos de 2024 en París eso sí es la prioridad en este caso de Wemma pero no va a jugar finalmente el Mundial una pena porque a uno le hubiera gustado verlo por allí a decir verdad Francia tiene lindo equipo igualmente pero a uno le hubiera gustado ver también a Víctor siendo parte de la selección por otra parte ustedes saben que Banchero no va a ser parte finalmente de la selección italiana y sí y sí va a jugar para el equipo estadounidense al fin y al cabo y el presidente de la Federación Italiana de Baloncesto no se contuvo y habló y dice nos enteramos de su decisión por los periódicos en los últimos días estuvo en Milán y a pesar de nuestros acuerdos con su agente evitó la reunión no se engañó dice en este caso el presidente de la Federación que tiene mucha razón la verdad es un poco traidor en este caso Banchero las cosas como son o sea había vendido humo de que iba a jugar en Italia que amaba no sé qué bla 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 y de buenas a primeras nos enteramos de que iba a jugar en Estados Unidos así sin motivo aparente del día a la mañana de la noche al día o sea del día a la mañana no sé todo muy raro la verdad lo de Paolo Carretero los italianos se sienten medio traicionados por la situación y tiene sentido yo también me sentiría la verdad si este fuera el caso y para finalizar bueno Bradleyville escribió algunas palabras de como decirlo de despedida a la franquicia a los fanáticos de de Washington Wizard dice han sido 11 años increíbles y es el real para mi para mi tiempo aquí que haya llegado a su fin pasas más de una década en algún lugar y ese lugar se convierte en algo más que el equipo para el que juegas se convierte en parte de ti para todos en DC es agridulce no me gusta como suena un adiós así que digamos mejor hasta luego paz bendiciones propiedad para la ciudad para los fanáticos los espero siempre me consideraré uno de los suyos dice Bradleyville respecto respecto a su salida del equipo de de Washington Wizards obviamente que ya estaba claro que tenía que salir y Guiar lo sabía y el equipo lo sabía y bueno es triste obviamente para él debe ser triste también pero era obvio que iba a buscar nuevas alternativas dentro de algún otro equipo que lo quisiera más en este caso y por el que pudiera jugar de otra manera porque era lo mejor reitero para todos así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y nos vemos en el próximo